Música Hola que tal amigos de Youtube Me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplay Y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es un juego Que se es Un juego nuevo llamado Mario.exe Que es una de estas versiones medio raras De Mario que creo que ya hemos jugado Bastante Y pues bueno básicamente lo que se trata El juego o mas bien el argumento del juego Es de que Mario quiere obtener El item de Sonic En un momento van a ver A que me refiero Y bueno por el momento Somos básicamente Indestructibles Como ve ninguno de los enemigos Me hace absolutamente nada Hey Mario Como estas o que haces tu algo así Dice no hay tiempo Para no se que mamada Quiero tu skin Que no Bueno para aquellos que sepan ingles A mi la verdad Me da hueva traducir Aparte que no soy muy bueno Pues ya lo traducirán ustedes Básicamente lo que Mario quiere es el skin de Ay joder Es el skin de Sony Y pues que bueno Básicamente le dice Que lo va a obtener Obtener por las buenas O por las malas Algo así le dice Maldita sea Bueno parece Hemos obtenido esto El juego no es exactamente Muy creepypasta Como se acostumbran En estos juegos .exe De hecho he descargado Uno que es igual de Mario Que es bastante bueno Entonces bueno A ver si al rato lo subo Y a ver si les gusta Ahí me dan su opinión En lo que es la caja de comentarios Ah cabrón Les diré que no había jugado Esa parte del juego La verdad Solamente me quedé Hasta la parte Donde Mario llega con Sony Para Y le dice que le va a quitar Su skin Obviamente para probar el juego Ah cabrón Y me voy más rápido También estoy pensando En subir lo que es Este Juegos retro Al canal A retro me refiero A Juegos de la época Del caldo De mi época Los famosos Arcades Y pues bueno La verdad A ver si les gusta Es una sección nueva Que voy a abrir En mi canal Y también He abierto Una nueva sección Que es de Tops Por el momento Nada más tengo uno Que es el de Top 10 De mejores animes Echi 2015 2016 Que bueno Ya pueden ver En el canal Abajo en la descripción Del video Les voy a dejar Lo que es Este El link del video Para que lo chequen Y bueno amigos Yo con esto me despido Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!